A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana, El Diario. Soy Luis Carlos Gómez y con el equipo de editores y periodistas de Semana.com les contaremos las noticias y acontecimientos de Colombia y el mundo. Bienvenidos a los que nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcasts, TuneIn, iVoox y nuestras redes sociales. Hoy es miércoles 8 de agosto y con la producción de David Gallego les damos la bienvenida a un nuevo episodio del diario. Fueron muchos los temas que mencionó ayer el presidente Duque en su discurso de posesión, pero uno de los que ha provocado mayor polémica es uno que no mencionó, la consulta anticorrupción. Durante la campaña, Duque había manifestado su apoyo a este mecanismo de participación que está convocado para el próximo 26 de agosto, pero ahora, por lo menos según lo que dicen los promotores de la iniciativa, su apoyo parece ser no tan firme o por lo menos quedarse solamente en un apoyo formal y no, digamos, de fondo, o por lo menos que no le está metiendo toda la ficha al tema de la consulta. Estamos con Joana Álvarez y Astrid Suárez, periodistas de Semana.com, para analizar este tema. Astrid, ¿se puede decir que le está haciendo conejo el gobierno a la consulta anticorrupción? ¿Qué es lo que dicen los promotores de la iniciativa? Bueno, Luis Carlos, pues lo que se puede ver es que hay como un doble discurso dentro del uribismo. Uno dentro de la bancada del Centro Democrático y otro desde el presidente Iván Duque. Entonces, por un lado, después de conocer el video que publicó Noticias Uno, donde en una reunión privada Uribe decía que siquiera el presidente Duque no se metió con eso de la consulta anticorrupción, pues se vio que por debajo del uribismo no se quería acomodar tanto apoyo. Sin embargo, sí había un apoyo explícito en las plenarias del Senado, donde se habían discutido, donde se había logrado un acuerdo entre Angélica Lozano y Paloma Valencia. O sea, como que había todo un camino recorrido y en público sí se estaba haciendo y ahora pues las cosas se están volteando de otra manera. Escuchemos lo que Uribe mismo había dicho en plenaria. Esta consulta, cualquiera sea el origen, ayuda a reconstruir legitimidad en nuestra democracia. Tercero, no somos nosotros los que vamos a definir aspectos del Congreso, sino el pueblo colombiano cuando lo convoquen a ese referéndum. Por lo tanto, nosotros apoyamos esta consulta, creemos que no hay impedimento. Invitaríamos a todo el Senado a una reflexión, porque esta consulta, más allá de convenirle al uno o al otro, yo creo que es una solución necesaria para rescatar credibilidad democrática. Gracias, señor presidente. Esto sucedió el 17 de abril cuando se estaba discutiendo y la votación se aplazó para el 5 de junio por petición del uribismo, donde después se votó a favor y pasó la consulta y por eso es que los colombianos van a ir a las urnas el próximo 26 de agosto. Sin embargo, ayer en el discurso Duque anunció un paquete legislativo que iba a proponer en el Senado para luchar contra la corrupción, entonces los promotores de la consulta se vieron un poco amenazados porque entonces habría como dos iniciativas, por un lado en el Congreso, la de Duque, y por otro la de las urnas. Ya hoy la ministra del Interior, Nancy Patisa Gutiérrez, salió a decir primero que sí apoyan la consulta y radicaron tres proyectos. Uno, el uso de los pliegos tipo en todas las entidades gubernamentales. El segundo, levantar la reserva de la declaración de renta para toda la obligatoria presentarla para todos los funcionarios. Y tres, los delitos contra la administración pública son imprescriptibles. Pues con esto, lo que pasa, ahorita miramos en detalle como cada punto, pero en términos políticos lo que está pasando es que si bien Nancy Patricia dice esto y Duque también dice que no se baja del bus, en este momento en el Senado, el senador Álvaro Uribe está diciendo otra cosa. Nos dijo textualmente en la reunión del Senado, Uribe acaba de decir que prefiere apoyar la legislación anticorrupción que presentó Iván Duque, que son los tres puntos que les acabo de leer, que la consulta anticorrupción. Es decir, Uribe sí se está bajando del bus en privado y en público, porque ya lo está diciendo en el Congreso. Importante recordar un punto ahí, es que digamos no está en discusión si se va a hacer o no, cómo se va a hacer la consulta. Eso ya está aprobado y es un hecho. Pero obviamente lo que ven los promotores de la iniciativa es que si no hay un apoyo decidido del presidente y de la bancada de gobierno, del grupo de gobierno, del partido de gobierno, pues obviamente eso afecta que esta consulta pueda lograr un umbral que además es bastante exigente. Entonces lo que uno vería acá es que a pesar de que hay una declaración formal de que se va a apoyar la consulta, pues al mismo tiempo si existe ese otro proyecto, pues eso desvía como ese apoyo y lo que hace es que se divide y pues genera estos problemas. Es un problema más político que de otra cosa. Sí, nosotros hablamos con la senadora Angélica Lozano, una de las principales promotoras de la consulta, y ella nos decía que precisamente la consulta había nacido como una forma de sacar adelante estas propuestas que no habían dado frutos en el Congreso, que se habían caído en las plenarias y no habían podido aprobarlas, incluso que lo habían intentado varias veces y que por eso esta vía no era la correcta. O sea, que ellos apoyarían cualquier iniciativa, pero pues que ya estaba visto que en el Congreso no iban a votar los congresistas para que le bajaran el salario a ellos mismos. Entonces esos son un poco los argumentos. Incluso escuchemos a Angélica Lozano lo que nos dice. Y esta consulta es de todos los colombianos, tiene el umbral más alto de toda la Constitución, de modo que esto solo sale si el país se une, si nos podemos unir por una causa. Y en la calle la gente quiere, la consulta está a favor, la quiere apoyar. Las señales contradictorias son las que da el presidente Iván Cábal, porque dicen una cosa aquí en público, en plenaria, y obviamente yo les creo. A mi Paloma me propuso un acuerdo y lo hicimos. Y ustedes nos registraron, lo hicimos y de frente, que bien, que ellos quieren que no se vote el 17 de abril, sino el 5 de junio, perfecto. Que ellos no quieren que se vote el día anterior de segunda vuelta, sino después, cuando toque, perfecto. Aquí mucha gente dijo, vale más y se hace después. Ellos dijeron, no importa. Él sea después de segunda vuelta y cuando Duque sea presidente y vamos a salir de las calles en esta campaña. Perfecto. Quedan 18 días, queremos verlos en la calle. Eso es lo que ella dice que falta, como que más o menos como que Duque se ponga la camiseta de la consulta anticorrupción. Incluso ayer, durante la posición de Duque, ocurrió algo que quedó registrado en las cámaras y que también estaba comentando María del Rosario Guerra, después en la reunión privada que tuvo el Centro Democrático. Y es que Angélica Lozano se le acercó a Iván Duque, como en la tarima en la que estaba, para hablarle de la consulta anticorrupción y comprometerlo. Angélica Lozano nos contó que lo que ella hizo fue preguntarle si los iba a apoyar y Duque le dijo, hablen con Nancy y Patricia. Entonces ya ahí pues ella fue donde vio que iban picada todo, pues porque ya no encontró el mismo apoyo que Duque sí había dado explícitamente, porque así quedó registrado en entrevistas, incluso ya después de ser elegido y en el mismo discurso de la elección, el día que fue elegido, lo reiteró. Entonces hay un cambio aquí de perspectiva. Hay una, digamos como que oficialmente, pues la ministra precisamente hoy habló del tema y apoya, digamos, como el proyecto, pero un poco ese manejo pues es lo que genera todas esas suspicacias. Giovanna, en el discurso de ayer el presidente Duque no menciona, digamos, el tema de la consulta anticorrupción, pero sí habla del tema de la lucha contra la corrupción y habla, digamos, de este proyecto que quiere impulsar, digamos, como gobierno ante el Congreso. ¿Eso cómo se estaría cruzando? ¿Qué puntos de pronto hay en común? ¿Qué diferencias, etcétera? ¿Cómo entiende uno esas dos iniciativas? Pues sí, Luis Carlos, uno no termina de entender cómo el discurso de la ministra que acaba de dar en el Congreso con la erradicación de varios proyectos de ley entra precisamente pues a ser contradictorio con lo que en realidad está ocurriendo. Es decir, ellos, la ministra sostiene que continuarán apoyando esta consulta anticorrupción cuando en paralelo presentan cinco proyectos específicamente relacionados con el tema de corrupción. Y pues, Luis Carlos, en el análisis que hemos estado haciendo aún no conocemos los detalles de las iniciativas, pero en los análisis previos que estamos realizando de lo que se ha anunciado hasta ahora hay por lo menos tres proyectos que entran a chocar directamente o pues no son contrarios, sino que van en la misma dirección en la que van las preguntas que se están planteando para la próxima consulta anticorrupción. Los proyectos son relacionados, uno, con la implementación de los pliegos tipo para todos los contratos de obras públicas a nivel nacional y todo tipo de contratos. Actualmente solo está establecido para obras públicas, pero lo que quiere el Centro Democrático, como lo ha anunciado, es que se abra todas las entidades gubernamentales para todo tipo de contratos, utilicen esos pliegos tipo. Esta misma iniciativa está contenida en la consulta en la pregunta número tres, que habla de contratación transparente obligatoria en todo el país. La pregunta específicamente asegura, aprueba usted establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes y ponderables y la contratación a dedo con un número anormalmente bajo de proponentes en todo tipo de contrato con recursos públicos. Eso es puntualmente lo que dice la iniciativa. Segundo punto donde entran a llenar los mismos vacíos estas dos iniciativas. El acto legislativo se propone modificar o hacer una reforma al artículo 122 de la Constitución. Esto lo acaban de presentar en el Congreso de la República. Esto entra a ser prácticamente lo mismo que propone la pregunta número seis, que asegura, que habla específicamente de hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos y extinguirles el dominio. En específico, esta pregunta lo que plantea es si los colombianos están de acuerdo o no con que quienes hayan sido electos mediante voto popular deben hacer públicas sus declaraciones de bienes, patrimonio, renta, pago de impuestos y sus conflictos de intereses como requisito para que se posesionen y ejerzcan su cargo. Un tercer punto que entra también a ser idéntico a lo que se está proponiendo es el que tiene que ver con el proyecto de acto legislativo por medio del cual se limitan los periodos de los miembros de los cuerpos de elección directa. La pregunta número siete de la consulta popular asegura que no más aternillados en el poder, máximo tres periodos en corporaciones públicas y en específico le preguntan al pueblo ¿aprueba usted establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como Senado de la República, Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales, Consejos Municipales y Juntas Administrativas Locales? Es decir, aquí lo que estamos es frente a un apoyo del uribismo o por lo menos del presidente Iván Duque a esta consulta anticorrupción pero en paralelo lo que está haciendo es presentando unas iniciativas para que se tramiten en el Congreso que por lo menos en tres puntos como lo hemos mencionado en este segmento pues estamos en la misma dirección. Es que las coincidencias son en puntos muy importantes, digamos, como algunos que hacen parte de la esencia de esta consulta, ¿no? Entonces, digamos, como que este manejo en paralelo pues es curioso, digamos, sabiendo que ya la consulta estamos a muy pocos días de votar que se empiece como a hacer un proceso paralelo. Que de todos modos hay diferencias de algunos puntos, por ejemplo, el tema, entiendo que en el tema del salario de congresistas también, ¿no? Sí, Luis Carlos, pues hay que de todas maneras ser muy incisivos en que no conocemos la totalidad de los proyectos de ley ni, digamos, precisiones que puedan ser importantes para entender en específico qué es lo que está proponiendo el presidente Iván Duque al Congreso. En principio, pues como usted lo menciona, el punto número uno de la consulta asegura que le pregunta al pueblo si está de acuerdo o no con reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Adicionalmente, hay un tema de contratación transparente y obligatoria para todo el país, cárcel para los corruptos y volverles a prohibir contratar con el Estado, presupuestos públicos con participación de la ciudadanía y si los congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. O sea, será, digamos, en estos puntos que le menciono, en estos otros cuatro puntos, la consulta tiene en total siete puntos. En estos otros cuatro puntos, pues no tenemos como muy claro si existirán proyectos en paralelo que vayan al Congreso, pero en principio serían los que quedan para rescatar de la consulta que no se van a parecer a las reformas constitucionales que se tramitarán. Y pues obviamente no olvidemos un punto de contexto muy importante y es que Colombia no ha tenido mucha suerte con el tema de los mecanismos de participación. Es muy difícil, ha sido muy difícil que se aprueben varios intentos que se han hecho de llevar a cabo estas reformas. Uno, el mismo entonces presidente Uribe en 2003 no prosperó, otros proyectos no han prosperado, entonces obviamente es bastante entendible que si no hay un apoyo decidido pues hay un riesgo bastante grande de que la iniciativa pues no pase el umbral que se requiere para ser aprobado. Vamos a estar pendientes de este tema pues en qué termina. Y el Congreso de Argentina está estudiando esta noche un proyecto que es de interés no solamente pues para los argentinos sino que es relevante para todo el continente. Están estudiando la legalización o de pronto más propiamente dicho la despenalización del aborto. María Paula Castro de periodista de semana.com le ha estado siguiendo la pista de este tema. ¿Qué es lo que se está debatiendo y por qué puede ser este debate importante también para nosotros? Bueno Luis Carlos en Argentina se presentó un proyecto de ley que como bien lo dijo busca el aborto libre voluntario hasta la semana 14 y establece unos plazos superiores si hay riesgo para la madre o para el feto o si el embarazo es consecuencia de una violación. Este proyecto ya en junio fue aprobado por la Cámara de Diputados en una votación de 129 a favor y 125 en contra. El día de hoy desde muy temprano en la mañana han estado debatiendo en el Senado empezaron muy temprano ¿por qué? Porque la idea es que el debate no supere la medianoche pero todavía están en eso por ejemplo en YouTube hay varios canales que ofrecen la transmisión en vivo y algunos medios argentinos desde junio están diciendo que si bien pasó en la Cámara de Diputados probablemente no se ha aprobado en el Senado ¿sí? de los 72 senadores que tengo entendido están definiendo esto durante estas semanas algunos han dicho pues que no están a favor otros que sí son como 32 versus 31 por decirlo de algún modo ¿cómo son las posiciones que están enfrentadas en este momento en el debate de los que creen que se debe despenalizar y los que piensan que pues no debe no debe despenalizarse? de lo que he visto el argumento principal de los que están a favor de la despenalización es la salud pública y también pues las mujeres que han muerto por realizarse abortos clandestinos por el otro lado los que están en contra de la despenalización como por ejemplo la senadora Inés Brizuela dentro de sus participaciones señaló que aprobar este proyecto llevaría a que un ser humano no nacido quede en la voluntad que la vida del ser humano no nacido queda la voluntad inapelable de otro ser humano entonces aquí vamos a poner algunos audios de las posiciones dentro de este debate dejemos de ser hipócritas solamente el año pasado en el Chaco mil ochocientos ochenta casos de mujeres fueron atendidas en el hospital público por derivaciones con gravísimas consecuencias de abortos clandestinos y nueve de ellas murieron ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a seguir haciéndonos distraídos? ¿vamos a seguir hablando sobre el estatus quo ideal? no más aborto todos estamos en contra del aborto apostemos a la educación aportemos al cuidado perfecto todo eso existe ella es Marina Spilati y a favor tenemos el audio de Mario Fiat reconocer esto significa que el derecho a la vida está por convertirse en el más débil de los derechos el más relativo el más frágil el más manipulable bueno como escuchamos estas son las posiciones que se manejan el tema del aborto pues siempre es bastante polémico porque no solamente es la cuestión de legalizarlo sino todo lo que lo rodea que pues es religión pensamientos propios ideología de ahí que no solamente en Argentina este tema esté pues super candente sino también en toda América Latina ha habido marchas y ha habido también manifestaciones en redes también obviamente pues digamos apoyando en algunos otros criticando esta posible legislación no es un tema que afecta en últimas a todos los países y pues el hashtag aborto legal ya ha estado durante todo el día aquí en Colombia posicionado dentro de los 10 primeros bueno y mientras allá yo veo que no es campa porque realmente aquí en Colombia realmente no se ha podido tramitar por parte del Congreso ninguna iniciativa alrededor de este tema ha sido la Corte Constitucional la que prácticamente ha concedido ciertos derechos a las madres que quieren practicar abortos y ha dado tres causales específicas sin embargo el tema sabemos que vuelve una vez más a la Corte Constitucional que está por definir precisamente por una acción de tutela otra vez todo quieren volver a remover todo lo que se ha hecho alrededor del aborto y pues adicionalmente el tema central de esta discusión se basará en cuál es el el número de semanas en en el que se podrá finalmente practicar un aborto en Colombia dentro de las tres causales que ya ha sido aprobada por la Corte Constitucional entonces el punto acá es que mientras en Argentina pues finalmente el Congreso tomó cartas en el asunto y está discutiendo el tema en una discusión que es bastante bastante popular hemos visto las marchas que se realizan a las afueras del recinto pues acá en Colombia este tema está en manos de los jueces ¿no? Sí, es un debate que siempre que llega al Congreso o en cualquier espacio como lo decía María Paula pues está sometido a muchas presiones es un tema que tiene que ver con temas religiosos con temas sociales que obviamente pues hacen que sea un tema difícil de verdad de plantearse sobre la mesa pues nosotros vamos a estar atentos a lo que ocurra pues esta noche y pues vamos a seguir con los desarrollos pues de esta noticia y con esta información pues nos despedimos muchas gracias por acompañarnos y los esperamos mañana en una nueva emisión de semana el diario escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker Apple Podcast TuneIn y iVox o descárguelo a través de las